Conociendo un poco más de tus peloteros favoritos, de Romana para el Mundo, José Rafael Díaz, alias El Buti, o mejor conocido como Jumbo Díaz. Ese soy yo, muy buena tarde, gracias por ser de Mundo Minuto en tus espacios y aquí a responderte a las preguntas que querías hacernos. Claro, gracias a ti por tu disposición. Buti, has iniciado bien esta temporada, muchos cambios en tu vida, tanto en el béisbol de Estados Unidos, como cambio de organización, también te han cambiado aquí en República Dominicana, de tu equipo, de tu pueblo natal. Cuéntame, ¿cómo te ha impactado eso? ¿Lo esperabas? ¿Cómo te ha funcionado? Bueno, como tú dices, gracias a Dios hemos tenido un buen inicio, lo que va de temporada, este año fue un año excelente porque tuve un buen año en Estados Unidos y lo que hice en Estados Unidos lo traje aquí, me está funcionando también, gracias a Dios. Y sobre el cambio, un poquito difícil, cuando recibí esa noticia, tú sabes, cuando a veces tú no estás esperando algo y te lo tiran así de repente, te va a impactar por más que tú no quieras. Entonces, cuando recibí esa llamada, que fui cambiado del equipo a las Estrellas, me impactó un poquito porque, tú sabes, estaba en mi pueblo ahí tranquilo, tenía muchos años en la organización, pero como he de entender, es todo un negocio y a veces hay cambios que quizá uno no quiera, pero son favorables para diferentes partes y gracias a Dios el cambio ha dado su fruto tanto aquí como el equipo de los toros, ya que por la persona que también fui cambiado, Valde Pinta, teniendo un excelente año también y nosotros somos una familia, sea en los toros, ser escogido, sea el I6, sea las águilas, los gigantes, donde uno llegue, uno va con el mismo amor a representar el equipo que tú lleves en el pecho y a representar la familia, que por eso es que uno da el todo. ¿Vemos un booty renovado? ¿Estás trabajando algo nuevo? ¿Estás implementando una nueva práctica? No, como te digo, gracias a Dios este año, tuve un año excelente en Estados Unidos, lo mismo que estaba haciendo allá, tratando de enfocarme, de dar el try y las cosas me están saliendo bien y ya que el año pasado fue un poquito difícil, debido a la situación que tenía con mi hijo pequeño, era difícil concentrarme, tú sabes, y mucha gente no sabía eso, pero ya se han ido enterando el problema que tenía mi hijo del corazón, que hubo que operarlo y eso, y fue un poquito difícil el año pasado yo poder concentrarme y estar pendiente a lo de mis niños, y estar en la pelota, pero gracias a Dios este año no más ninguna preocupación, desde el spin trainer las cosas empezaron a salir bien, en la temporada me fue excelente, vine aquí, me preparé bien físicamente y saludable para darle ayuda al equipo, las estrellas y gracias a Dios estamos viendo los frutos hasta el momento. Claro, creo que una de las limitantes de tu carrera ha sido tu peso también, en una ocasión escuché una entrevista que dijiste que el equipo te mandó a bajar y te pusiste un modelo, ¿qué tan difícil ha sido para ti mantenerte adecuado? O por lo menos cerca a él, me imagino que mucho porque comes bastante. Sí, un poquito difícil, al principio cuando uno era joven, tú sabes que uno no le da bastante importancia a la cosa, porque uno decía, yo soy joven, un año o dos lo puedo hacer, pero ya ahora en esta etapa de mi vida, ya yo tengo 34 años, debo descuidarme porque ya no son 25, 26, que tú dices, ah, en dos años yo puedo volver a hacer lo que yo era antes, ya yo creo que ahora es el día a día de tratar de mantenerme saludable, cuidarme mi físico porque es lo que me va a ayudar siempre a conseguir trabajo, y gracias a Dios las cosas siguen saliendo bien, como tú dices, una vez perdí mucho peso, eso me ayudó a llegar a las grandes ligas y eso, pero seguimos batallando, creo que esa es mi figura, mi turbulencia, por lo menos que mi familia son así gente grande y lo que trato es de mantenerme y mientras yo pueda competir en el BOE y hacer la cosa bien, yo creo que vamos a seguir tirando para adelante. ¿Crees que ese ha sido el factor que no te ha permitido establecerte en grandes ligas? No, no, eso no, porque yo en grandes ligas me dieron la oportunidad, como te digo, hay veces cosas que tú la trabajas y no te salen como deben ser, como te digo, el año pasado tuve la oportunidad con el equipo de Tampa, me abrieron las puertas y las cosas me empezaron a salir bien hasta que me enteré de la noticia de la cosa del problema que tenía mi niño, todo cambió, no me empezó a ir de manera correcta y ellos decidieron ponerme en asignación y no pude volver a las grandes ligas, pero este año vine, traté a lo mejor de mí, no se me dio la oportunidad, pero me sentí conforme con el trabajo que hice y tuve buenos números y creo que son cosas que no podemos controlar, ¿me entiendes? Claro, esperemos que el año que viene Silla es el gran paso a las mayores y sea para el definitivo, ¿verdad? Si Dios quiere, estamos trabajando, ya sea en las mayores, sea para el equipo del oriente, lo importante es que tenemos que conseguir trabajo, tú sabes que hay una familia detrás de nosotros que tenemos que cuidar y tratar de que ellos siempre estén bien y nunca les falte nada. Antes de finalizar, cuéntame algo que la gente no sepa de ti. Bueno, ¿qué no sabe la gente de mí? Prácticamente la gente sabe todo de mí porque soy una persona muy activa en las redes, como todos saben, lo primordial es mi familia, mis hijos, disfruto mucho mi familia, en mi tiempo libre me gusta estar con mis hijos, mi niño José Alejandro le gusta jugar bastante conmigo, Mauricio ya va para dos años y nosotros le decimos que es mi pulguita porque cuando yo estoy allá en la casa no se me despega, siempre quiere estar jugando conmigo. Sí, ya veo que en las redes subes todo ese cariñito que le das y que ellos te dan a ti. Yo disfruto mucho de mis hijos, es lo que más hago y anhelo, cada vez que tengo un tiempito libre siempre me iré a ir al hogar y trato de disfrutarlo con ellos porque hay veces que tú tienes que durar una semana, dos semanas sin verlos y ahora que estamos aquí en invierno puedo disfrutarlo todos los días, ya que en temporada en Estados Unidos comparto con ellos seis días, después tenemos que irnos de rostrío, están aquí por el colegio y trato de disfrutarlo. Me gusta estar siempre en el hogar, mirando Netflix, estar con mi esposa, estar con los niños y eso es lo que yo siempre hago y después el reto, todo el mundo sabe, siempre estoy en el barrio, siempre estoy en la calle La Romana y soy muy popular prácticamente a la persona y no me gusta andar como escondido, tú sabes, yo siempre soy abierto al público, muchas personas me dicen, wow, no sabía que tú eras ese tipo de persona y yo siempre le digo a la persona, el que yo vista un uniforme y yo sea una figura pública no quiere decir que yo no pueda saludar a las personas y me gusta siempre estar en el calor de la gente, que la gente me diga, wow, quiero tirarme una foto contigo, me siento bien cuando te veo, que tú me saludas y como te digo, yo soy una persona común y corriente, igual que todos los demás, lo único que sea una figura pública y sea un pelotero de grandes ligas y un pelotero aquí en invierno no quiere decir que yo no pueda saludar a las personas o convivir con las personas. Bueno Buti, pues muchísimas gracias, de verdad que te deseo el mejor de los éxitos. Ustedes continúen ahí porque cada vez llegaremos con algo nuevo de tus peloteros favoritos.